¡Ahhh! ¡Mierda! 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 Es que suena a princeso. ¿Cómo tú lo dirías? Es como que venga un mamado así y diga, eh, prepáreme un té o algo así. En vez de dame un muerto café, dame un café caliente. Pero que usted no le puede hablar así. ¡Un té! Con 1500 grados. ¿Tú estás muerto y algo está lindo? ¡No! ¡Está feo! ¡No! ¡Está lindo! ¡Está delicioso! ¡Espérate! ¡Creo que es la lindura cruda! Es algo que se le está modificando la palabra. Porque eso tiene un nombre específico, ¿verdad? Ahora, si eso, por ejemplo, como la vagina de la mujer tiene muchos nombres. No es lo mismo decir toto, popola o lo que sea, a tú decir que vulva. ¿Tú dirías vulva? Es el punto, espérate. ¿Tú dirías vulva? Depende... Lo que pasa. Oye, oye, la opinión de una mujer, la opinión de una mujer. ¿Se ve bien un hombre decir delicioso? En lo personal, a mí no me gusta esa palabra. Que no me gusta de ninguna manera. No le gusta. Hacer. No. El maje. El bolletero. Dique comiendo, di que guau, rapaz. No me gusta. Dique el sin respeto. ¿Cómo te le dices? El sin respeto también le llaman. Claro, el sin respeto. El sin respeto. Vamos a hacer el sin respeto. No, no, no. ¡Pero que lo hagamos un delito! El frutifantástico también. ¿Qué le digo el frutifantástico? Ponga a chocar loco. No, 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 no. O ponga a chocar loco. Ya. Ni que sacarle lo hace. Ni que mir Want. ¿Vacien de algo como tús lo dirías. Bueno, el capítulo se acabó con el super. Con la super-follada . ULTRAVIOLENTA . Signale, si tú pensabas que tú era lo asado. De que se encuentra la sombra de Grey. UY. Una epociones. Una epoca y cincodias . Una epoca y cinco dias . Una epoca y siete y cinco diseñera . Itaciones . Ve el capítulo anterior, para que te veas que lo que . Si eso eras un mandado asado. ¡Eso está agarrando lampara y a si! VIVA. ¡No! T premier se puede recomendar... ¡TRONPO Y PATAA! ¿Se puede recomendar Nana por Kaoru? Ah, ok. Pueden leer un manga que se llama Nana por Kaoru. De Sato, bacanísimo, durísimo. Es muy bueno. Tienen que tener cuidado porque hay una secuela que se llama Nana por Kaoru y otra cosa. Tienen que ver la primera. O sea, hay varias, entonces tienen que ver la primera. Diablo, nosotros somos amplios en todo, en conocimiento. Ese manga trata de una chica que en la escuela es normalita, es la presidenta de la escuela. Pero que por debajo, tú sabes lo como es ella. A esa le gusta es que la amarren, que la volquen, que la brinquen, que le trallen. Eso es de boys, así que nos expandimos a otros. Otra cosa, no es hentai. No voy a creer que ese manga es y que van a presentar y que la es parte en específico. No es hentai, pero sí es erótico porque trata de sostenerlo. Pero es muy bueno. También, si eres chiquito y feo, eso tiene la oportunidad. El protagonista es chiquito y feo y tiene la mejor tipa. Ya estamos altos de que el protagonista sea un lindón, un ojo verde. El chiquito es chiquito, feo, malablao. Y le cuesta diciendo que ese no es tuyo, no se nace, se quema y el más feo. Este tipo es chiquito que tú le pones en la mano, pues sí, mojado. Ya tú sabes. Pero la brega. Ay. Let's fucking go. 35 minutos, vale, en una introducción. La mejor introducción de The Voice. Sí. Hace 8 años. Flashback. Ok, flashback de Frenchy. You're ridiculous. Oh, no, I'm not a ridiculous. Ok, then you are high. Well, we say the point. Uy, no, no. Qué go. Nice, me gusta. You are my blank. You are my bro. You are my bro. Mmm, it's your little game. Yeah. Of course, I'm very white. Sí. Yeah. El paramiometre. El día, yeah. Contundentes. ¿Qué pasó con ese amigo de él, güey? No, tú. ¿Puedo entrar a mi piel? No creo que esto es una buena idea. Stormcutt knows que me gusta mucho el chip. ¿Y si ese chip se activa o algo cuando intentan sacarlo? Esa gente de Vogue tienen que ser súper inteligente. No, no. Oh, my God. 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 Fuck. ¿Y tienen dos? Eso no está lejos, mi gente. Me veo feo. Míralo, ahí. Diablo. Y uno ya no lo pusieron. Ay, 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 ay. Ay, los novios ahora. Ya tú sabes. Ahora es fetiches de todo con la gente. Mira, mira, mira Mira, mira, mira Ah, ya veo como lo pasa Se la va a parar y el vaso así Clack No estoy bien Que lo dije Bueno, ahora si es verdad que se jodió esta vaina Mira, mira, mira Mira, mira Que forma de empezar Loco, eso me tiene como que chipeando el cerebro Ahora mismo O sea, estoy como que procesando esa vaina Que nivel de sadismo, loco Están cogiendo Mira, se lo llevaron Se la llevaron, dime Que están majando ¿Para qué tú vas a incorporar? ¿Le llegó, dime? Ah, con hepatitis C Está quillado el mío Pero no puede ser de esta vaina Porque yo Ella como que grilla los ojos y apaga la luz Y bueno, pero Ella usa la luz Para la luz Pero yo digo Que ella usa la luz Ah, se alegra de que haya otra mujer En el combo El empoderamiento ¿Sabes lo que te vas a decir? O sea, solo tomamos la chipe No creo que es genial ¿No te vas a ir a la rueda, hermano? Te veas bien Sí, no gracias La fila de 50 calibre Que ella puso en mi caja No te vas a matar 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 Es decir, si esto funciona Pero ¿Te vas a matar No te vas a matar No te vas a matar No es la verdad No es una verdad Qué mal tía No te vas a matar Bueno, estoy aquí gloria Sí, soy aquí gloria ¿Cómo te las vas a ir? Lo van a integrar al grupo Ya se identificado Claro Dos buenas maldades La pica la curiosidad Lo mismo que le hicieron a él Algo raro va a ver en Ruto Es un anillo 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 Que dura Le hace paquetes con lo de ella Le manden a esa Lo que ella le ha comprado En vez de que a Avni compras un Cadena Unzon No bueno así le funciona mejor Para el golpe Hay gente así que van al supermercado Y que dos por uno de esta vaina Y que me lo voy a llevar Pero tú no usas eso Ni uno tuve usado No pero está dos por una Hay que aprovechar Pero y que es? Elijo un marido O es Butcher o es Frenchy Que Butcher muchacha Frenchy es más bacana Oh la vieja Si eso fue Hace ocho años Ahí está O cuando revuelva a Anko Uh-huh Lo que es interesante es eso Que las autoridades Que son autoridades Ven a un delincuente Y si tienen talento Trabaja para mí En vez de trabajar Mayormente con la gente Que comete el crimen cibernético Tienen talento En esa área Ciberseguridad Es tan fuerte Y tan desgraciado Y es tan manipulable Puede estar manipulando fácil Pues él es muy arrogante Tú sabes entonces Cuando le dan lo que quiere Sí y él Tú sabes Él no acepta que lo rechacen Nada de eso Es débil mentalmente Yache Por lo que lo deja ciego estarle Tuve que suponerle decirle Para mí era para brillo Oye oye Salud quema Butcher cálmate No le tiene tanto odio Lo que hasta lo duda Evoluciona Mío Eso es Ya del equipo Ya del equipo Claro Está ayudando ya Que te meta Coño Haz de loco Él es el único que puede hacer Espero que le salga bien Vale Pero conociendo The Boys No 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 ¿Qué es esta ¿Qué es tu problema con ustedes? No 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 sabes que me odio tanto que tú, sabes eso pero aún no importa para ti, porque lo que tú no puedes es en mi sangre, debajo de toda esa suerte, eres solo un bigot y un bull y con otro tipo así, tiene una flaga para una capa ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay, Dios! ¡Esto es Rencial! ¿Qué pasa con él? Renchi es el mejor, ¡Log! ¡Ya! ¡No hace eso! ¡No mueve! ¡No! ¡Eso seguramente son! ¿Qué? ¿Seguramente qué? ¡Seguramente es bueno, ¿está? Creo que el Penchi duda ¡Ay, tu pobrecito no tenías culpa de él! ¡Sí, sí, sí! ¡Es una verdad! ¡No, no es verdad! ¡Mira lo ha hecho! ¡Ah! 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 Que están fuera de control! Mira, acido El diablo Con él era quien estaba hablando No, 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 no te vuelvas loca No, 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 no te vuelvas loca Creo que estamos muy cerca ¿Puedo ir a casa ahora? ¿Quieres ver a mi familia? Puede ser un peligro para ti No quiero hacer más de estos espaldas Hasta que hablo con mi hermana No, no Ok Algo hace de loco Oh, man Ya lo dije Se volvió loco el Frenchy Claro, diablo Sin leche materna Hubiesen ido al carajo Es que era como que la conciencia Sí Yo lo digo duro Tienes toda esa prueba Cuando ese loco suelta entonces para la calle Muchos duraron para llamar Se fue, se fue Ok, se fue Ahora Mira la cara Mira la cara Mira el caminadito Dice que Ay, ese tipo Ese tipo No, no Que no se vuelvas loco Ah, no Ya, pero, pero, pero Le va a disparar No Sí, claro Le va a disparar Como que no puede ver que el tipo No, yo digo que no Que no, que no Que lo prendió Que le pueda atacar Que lo pueda prender Sí, es una chica Y tú Y él El que mata a la gente Ok Se lo mató a Drácula ¿Qué era eso? El loco ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? Sí, los amigos ¿Qué es eso? Estás vestida como sus amigos No me gusta Otra tipa No No No, le eché en la casa La puerta Ay Se volvió loco Acabemos con esta puta mierda El diablazo Ese poder está Bye bye Amenace en potencia Cablo que se quiten La maldita ropa Te fui No El es súper Tú sabes que no le haces tanto daño No le haces tanto daño Se quemó el mismo ¿Ves? El diablazo Ahora Quizás solamente su boca Su interior Es inmune Ya yo también Lo que está pasando Ajá Es fácil No hay problemas para nosotros Ay, coño No hay problemas para nosotros ¿Sí? No, no, no No hay nadie No te va a asustar, hermano No Claro, lo puedes controlar Vete ¿Tienes amigos aquí? ¿Tienes amigos aquí? ¿Por qué a Booster le iba a matar Ah, pero Y el amigo en el pecho En el lado izquierdo Para asegurarnos En el corazón Ahora se preocupa por Huey También Booster ¿Tienes razón? No ¡Ahhh! ¡Mierda! ¿Por qué se cae en la chica? Se va aquí y ya la va a romper Ah, que no Esa mano no está nada bien en su cabeza Definitivamente la quemó ¿Estás bien? Todo Ahí llega la tiba Se siente controlado Él se dio cuenta que estaba siendo como que manipulado Eléctrico de fuego ¿Cómo fue tu reunión? ¿Algo está mal? No Nada Nada ¿Qué? Idiota ¿Por qué hubo todo lo que hubiera? y ella tranquilita como quiera trapo seco ahí fue cuando cel sintió el verdadero terror es un pirómano vamos explotó el mío cuando se iba a casar con la leche materna en la primera temporada fue a buscar leche materna y le dijo que ya no tienen eso porque trabajaban juntos hace mucho tiempo de todo hígado como que el más familiar el más normal un poco más un poco menos loco ese es el que quema carolero sí mira a ver mira a la bucha de muerzo de risa Dice Pero ese es más bacano con el encendedor Que con esa vainota, todo fea Ah, ella lo manda a no perderlo de vista Y seguro ella lo vio cuando quemó a los niños ¿No crees que tienen tiempo? Es normal, es normal No, 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 no escuchan a mi y sigan de vuelta pero ya no hay forma de llevar, pero el no va a ser maná con ese cuerpo para tu moro y solamente te falta un mal día y un mal momento ya, de la nada así ya, y ese tipo que va feliz de su vida por eso no se paren, el no de la nada hay que párate ahí, párate si, a derecho ese acelerador del lugar, ¿qué te imaginas? ahí tengo que mirar a ver ya no había forma en la verdad ¿qué es todo? El amigo La pelea de vista El más importante es su pan Y habla Habla, habla con él Es que él realmente lo está haciendo por ellos Porque evidentemente lo iban a llevar a la cárcel Oh, interesante Aunque claro, es improbable ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, pues sí, ¿está vivo? ¿Por qué? 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 ¡Franchi! ¿Por qué? El diablo, el huevón Ay, 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 el ojo, el ojo Yo no me acercaré a esa tipa Ni muerto Pero es la más peligrosa de todo Sí Ella tiene que verlo Si no lo ve, no puede hacer nada Pero imagínate la vista Creo yo Ah, sí, mirálo ahí No, sí Ay, químico Ok, ya Y está bien Estable Dos días Ay, estamos hablando del niño No, no, no No, no, no Ah, sí Ay, qué es lo que Es como los Vin Diesel se olían Ah, sí No, no No, no No, no No, no 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 Claro Ah, y Barmaby también Que estaba ahí Y no lo salvaron ¿Y cómo se salva ese celular en ese video? Eso fue lo que le entregó profundo Ok Ok No, yo debería haber salido a él, sé eso. Elena, he visto un plan de personas morir. El butchero de una pina de pez en tu que... Qué es típico de favorito? El castigador. ¿Quién es? Hace mucho tiempo Pero está creativo ¿Quién es? ¿Quién es? Me había asustado ¿Dónde está él? Fue un niño de ella que quemó Este nombre es extraño No necesito venir Quiero escuchar a un único hombre No necesito ir a mi madre No necesito ir a mi madre Y el de cansado también Pero no necesito Si me... Si me... Si me... Si me... ¿Qué difícil? ¿Qué es el mejor? ¿Puedo dispararme de una vez? ¿Estás de la papaya? ¿Qué es el ministro? ¿Qué es el ministro? ¿Qué es el ministro? ¿Qué es el ministro? Esa mamá tiene sus rangos, ¿sí? Esa es la jefa No creo que sea más raro, pero... Se va a acabar el capítulo seguro en algo interesante Te diré todo ¿Qué? ¿Puedo decir algo? ¿Puedo decir algo? ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! No, no, ¡No! No, 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 no. Ella murió todo de las etapas Ya tu sabes. ¿Qué? He was born in 1919. I knew him left. He had a lovely dancer. I'm not scrabbles. The most important man in the world. Ya! Ya tu sabes. El que fundó. La primera. Inyección exitosa. Y ya fui la primera. Super. The other racists are grinding us down. And taking what is rightfully ours. But we can fight back. With an army of supermen. Millions strong. Ella es tan radical. Ella viene de esos tiempos. That's why I love you with all my heart. How could I love you? Hey! 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 No! Yo no lo veo. La viva. Esa es la que explota. Esa es la que explota. Con tu esos tiros. Parece que es un zombie. No, ya se curó. Ella no le va a hacer nada. Porque ella lo que esta aquí ya. Ella lo que esta aquí ya. Esa es la gratitud de ella hasta ahora. Ella esta aquí ya con la gente de adentro. La gente de adentro. Que de una vez le pregunto. ¿Sos sus amigos? Imagina que esa man hace una. Al team. Esa si. Esa si. No, es algo para ver. Yo lo veo a Frenchy. Yo veo a Frenchy. Yo veo a Kimmy. Yo veo a leche materna. Pero que ella está en contra de los héroes. Como quiera. De esa gente que le hicieron ese daño. Si ellos lo ve a ellos peleando en contra de ellos. Tu sabes. Cuando tu tienes un enemigo en común. Tu tienes un enemigo en tu gente. Pero tu crees. Esos enemigos principales. Los super. Si. Tu crees que de verdad. Ella fue que le explota la cabeza a la tipa. Es lo mas parecido. Es que ella estaba trancada. No. El poder más parecido. Pero que coño. Ella estaba encerrada una santa. Ajá. También. También. Pero o sea. Lo único que. Hay un poco flojo. Es que. Cuando la tipa le explotó la cabeza. Hubo un sonido. El. 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 Lo. Lo. La torrencial entró, la luz, la luz, le dio la cara, ella no vio nada Si es como la teoría que dice él Pero creo que no la aplastaría, creo que va a depender la fuerza Por ejemplo, Homelander trata a los humanos como si fueran trapo Lo desbarata por su extremada fuerza Quizá el poder de ella, a un humano como vimos, lo explota fácilmente Pero a un super, a un homelander, no lo va a... Porque ella hace así, ella hace así, mira Como que va a depender de la fuerza de ella también Lo mismo que pasa con Homelander cuando usó los ojos de láser Así la luz con torrencial que no le hizo nada Si hubiera sido una persona normal Si, los super querían resistencia además, obviamente Incluso Starlight, que no es que se sienta en fuerza, es dura Siente que la vaina dura un ratito para poder perferarla Y el coño, y el tiro que le dieron Entonces, creo que esa tipa es fuerte contra los humanos normales Y puede que sea fuerte contra un super Puede que un super dure un ratito para poder explotarla Haciendo fuerza a ella, sí A lo mejor también... Es lo malógico porque tuviera rota Puede hacerlo por partes Por ejemplo, si quiere una pierna o algo así Sí, puede controlar eso Ah, bueno Sería lo más... Lo más... La llamada de un super Ajá, exacto Tratar de... Es que si es Homelander, es duro el cuerpo entero No importa qué parte sea Sí, pero, o sea, por ejemplo No es lo mismo tú tratar de aplastarlo completo Un cuerpo completo que aplata... Exacto Es que tú te hablando literalmente Tú te hablando literalmente Como que tú lo vas a aplastar literal No, yo le digo, yo sé Si ella, si su fuerza supera la dureza de esa persona Ya... También... Eso... Debe ser que nos expliquen su poder Yo estoy seguro, yo estoy seguro Que si ella puede romperle, por ejemplo, un pie Lo mismo haría con la cabeza ¿Me entiendes? Porque si Homelander le duro el pelo... Sí, sí, sí Sí, 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 sí Tienes razón Entonces... Va a depender de qué poder tenga ella Y en qué consigue Yo sí creo, yo sí creo, de verdad Que va a depender de la dureza del rival Si, por ejemplo, un Homelander Yo dudo que ella dé que lo explote Cuando viene a ver ella se queda ahí Y Homelander puede que sienta como que la presión Como que el empuje Como que algo lo está aplastando Pero la mata Antes de que ella lo mate Un rayito ahí Sí, Homelander En verdad, yo creo que Homelander es lo máximo Real Sí, porque eso fue lo que dijo Es que lo que dijo Vaya, tú eres lo que dice Ajá, lo que es lo que dice Entiendo Seguro tiene todos los poderes El Homelander El Homelander El Homelander El es rápido O sea, él tiene todo Sí Un Superman Los heridos Es que no hay forma La historia de ella está muy dura Sí Me ha gustado Su hija, güey Y una vez que... No, desde el video no a la primera A su mamá o a su abuela La primera Y el Moreno sabe esto Cuando viene a ver el Moreno Tiene que rendirle respeto a ella En vez de al revés O sea, que el Moreno tiene respeto a su fundadora El hijo de Juan Blanco ¿Tú conoces a qué sí o quién? Él sabiendo que es la mujer de él Él tiene que darle respeto a ella Real Del enemigo de la empresa Entonces, ¿cuál es? Porque yo te asesinan un ejército de superhombres ¿Con qué? ¿Contra quién? ¿Contra quién? Lo que pasa es que En esas naciones de los nazis Paraban en guerra, ¿verdad? Ella habló de que las otras razas Ella me parece que es racista Es lo que te digo Ella habló de que las otras razas Querían como que oprimirlos Ellos quieren como que sean los líderes del mundo También, tú sabes que lo del compuesto V se ha expandido Y hay otros, o sea, en otros lugares del mundo Los terroristas Mira, han salido los superterroristas Que no sé qué Ellos quieren como tenerlo totalmente controlado Como que ellos sean los líderes de toda la gente Que sean los más Que sean los más Que yo lo puedo bajo su control Yo empecé a ver si hay otras razas Ya dije, coño, yo fui lejos Pero si es humano ahí mismo Bueno, porque mira Homelander tuvo un hijo con beca Porque la hija de ella no salió con poder Pero era... ¿Pero tú no sabes que tuvo poder? Porque simplemente envejeció Porque no todos los super no envejecen Incluso Homelander se lo encontró raro Homelander y que tu hija Y sabiendo que hay un super O sea, los super envejecen O quizás que... Específicamente ella no envejece No sé si fue porque fue la primera o lo que sé Algo debe tener Exacto Pero su hija puede que tuviera poderes Pero envejeció y se murió Sí, hay super que no deciden vivir esa vida En el medio Exacto Porque eso fue una hija Por ejemplo, como quieren criar hijos de Homelander Como beca quieren criar hijos de Homelander Sin que uses su poder Con mucha maquita normal ¡El bueno es gigante! ¿Qué te crees que el bueno es gigante? ¡Jajaja! ¡El penón! ¡Adaptado a lo más que tú quieres! ¡El penón! ¡El penón! ¡Jajaja! Oye, tú no vas a decir que esta piel es raro Pero tal vez hay gente que desearía tener ese poder Diga así, que tú le preguntarías Poder tener un huevo grandísimo O sea, que hay gente de pieles random ¡Rarísimo! ¿Para qué lo querría? Porque para una mujer no serviría ¿Para una super? No, por una super ¡No! ¡Te te imaginas! No, pues no se lo diría Eso no tiene sentido No, no, no Un penón que sobrepasa el tamaño de una mujer ¿Por dónde le vendrá? O sea, que... No, no se le va a sentir eso ¡No, no, no imagínate! Eso para relleno ¡Con esa manera que él tiene! ¡Con esa manera que él tiene! ¡Con esa manera que él tiene! ¡Sabe! ¡Está pensando lejos todo! ¡Con esa manera que él tiene como hasta ahí ya con ese huevo! ¡Es ridículo! ¡Aaaah! ¡Déjame de la mitad afuera fácilmente! ¡Jajaja! ¿Algo voy a decir? ¡Es más castigo que el premio! ¿Te gustaría un superhéroe así? ¿Te gustaría un superhéroe así? ¡Eeeeh! ¡Es más castigo que el premio! ¡Es que es la única mujer así! ¿Qué tipo es? 50-50 ¿Premio o castigo? ¡Es castigo! No es 50-50 Esto es castigo No, es verdad como es grande Hay personas que pueden querer tener ese poder ¡Nadie sabe! Si no lo puede aguantar Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Bueno Tuviste al principio el capítulo Cómo John Lander se desitó Mientras la tipa le sobaba Eso fue para mí como que algo O sea, un sadismo a nivel que me aturde O sea, yo pensaba eso como que Tú nunca imaginaste verlo así Exacto Eso estaba demasiado sádico Quien lo imaginó debe tener Mmm, serios Oye, si John Lander tuviese el poder Ni que del pena Un condenable solamente el mismo Pa' que te aclaro Como usted se para ¡No! Se exitó cuando vio al tipo que se transforma Transformado en él El tipo, él estaba resistiéndose O sea, es posible que él se lo metiera a él mismo Es posible Es posible ¡Es verdad! Síguenos en los comentarios Cuál es el momento más Más sádico de la serie para ti ¡No! ¡No!